Música Por ahí dicen en el pueblo que un día me van a matar No les temo a las culebras y aunque yo no sé nadar Hay que echarles una hierba pa' que dejen de ladrar Me acusan de muchas cosas, yo no sé de qué hablarán Si algo se sienten culpables y yo voy a sonreír Cuando les pisen la cola yo no me voy a morir Sigan inventando cosas, sigan tirando saliva La gente ya se dio cuenta que ya no son de confiar Y ahora le muerden la mano al que les dio de tragar Inventaron muchas cosas que nadie les va a creer Ya sé todo lo que hicieron, se creen con mucho poder Ojalá que su familia no las vaya a aborrecer Ya se metieron conmigo, ahora se van a aguantar A menos que si me maten, así se pueden callar Provocaron que yo hablara y apenas voy a empezar Me declararon la guerra Siguieron dándome lata Espero que no les salga el tiro por la culata Aquí estoy cerca de ustedes, esperando quien me mata